Muy buenas, mi nombre es Rafael Tudurí, soy un creativo de aquí de Palma de Mallorca y me dedico principalmente al diseño gráfico, a la fotografía, al marketing, social media y a la formación. A los 18 años decidí que el trabajo que estaba haciendo no era lo suficientemente creativo, así que descubrí Palma Activa, que me animó y me enseñó a cómo podía crear mi propia empresa y a día de hoy estamos trabajando para empresas multinacionales en todo el mundo. A la hora de crear mi empresa o definir mi marca personal necesitaba darme a conocer y hacerlo de alguna forma diferenciable al resto de los competidores, así que opté por utilizar internet para mostrar mi trabajo y de un modo poder devolver todo lo que me había enseñado anteriormente a mí la plataforma o las herramientas que nos encontrábamos en la red. A mí es un orgullo haber convertido nuestra publicidad en un proyecto social que está ayudando a más de 200.000 alumnos en todo el mundo. Alumnos que la gran mayoría es gente joven que no tiene muy claro cuál va a ser su futuro y con Conecta Tutoriales han encontrado una inspiración y una formación que les va a permitir el día de mañana poder trabajar de ello. De hecho, muchos de los usuarios ya nos cuentan de que, gracias a nuestras enseñanzas a día de hoy, pueden traer el pan a casa, como quien dice. En la actualidad, Palma Activa sigue ayudándome, pero en todo lo que puede. De hecho, conseguimos hacer muchas colaboraciones y ya no solamente colaboraciones, lo más importante es que he conocido a gente increíble, otros usuarios, otros asistentes que vienen aquí a las charlas, a las conferencias, a los talleres, que nos han permitido trabajar luego en proyectos unidos y poder hacer y crear cosas grandes, sobre todo con gente de aquí, de la isla. Por ejemplo, una de las últimas colaboraciones que hemos hecho con Palma Activa ha sido el Master Café titulado de Mallorca al extranjero, en el cual demostrábamos que la industria de Mallorca es muy potente y que se pueden conseguir muchísimas cosas desde nuestra isla. Simplemente hay que ponerle ganas, esfuerzo y sobre todo mucho trabajo e ilusión. La verdad que a la hora de emprender hemos arriesgado apostando por un negocio o un modelo de publicidad basándose en la filosofía del todo gratis. Una de las principales claves del éxito considero que ha sido, por un lado, la capacidad de compartir nuestro conocimiento sin esperar nada a cambio, pero sobre todo también el equipo humano de colaboradores que tenemos en Conecta Tutoriales. Considero que gracias a ellos hemos podido llegar a donde estamos hoy en día. Hemos tenido que poner mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo y alguna cana que más, pero la verdad que el poder levantarse cada día y encontrar los mensajes de gratitud por parte de los usuarios diciendo que han podido encontrar un trabajo gracias a lo que han aprendido dentro de nuestras plataformas, creo que eso es lo que compensa que cada día sigamos luchando y apostando por lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.